No vamos a permitir que ninguna empresa haga un pago de salario por debajo de lo convenido. Claramente está, como lo ha dicho el presidente, que se tiene que respetar los salarios, que hay canales financieros para poder meterse y pagar los salarios como corresponde. Nosotros le hemos pasado una notificación también a Transporte para que se puedan liquidar los fondos de la Nación en tiempo y forma hacia las empresas para poder pagar los salarios y también pagarles las deudas que tienen algunos trabajadores. Hay empresas del interurbano que todavía le adeudan a los trabajadores algún ítem del año pasado. El problema que nosotros tenemos es con la empresa María Rosario y Grupo MR que los ha notificado con licencia y los trabajadores están de licencia. Así que le hemos enviado una carta de documento a estas empresas diciéndoles que se retracten de esta situación porque claramente es una maniobra fraudulenta lo que han hecho. Nosotros se lo hemos comunicado porque no están los 45 días con antelación a lo que dice la ley de contrato de trabajo, pero tampoco están en los artículos correspondientes donde tendrían que haber salido entre un lunes y un martes si fuesen bien notificados. Así que dos cosas que realmente la empresa no ha dado marcha atrás y bueno, las hemos denunciado. También lo hemos denunciado no solamente al programa de relación laboral sino que también a Transporte para que tomen las medidas necesarias. Si el lunes no está el sueldo, vamos a empezar a tomar medidas para las empresas que incumplan más allá de que tienen los subsidios nacionales. Recordemos bien que los subsidios nacionales están, que las empresas están recibiendo los subsidios nacionales y que tendrían que pagar el sueldo en tiempo y en forma.